¿Qué es el Partido de los Trabajadores Socialistas? Ustedes saben, el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, es parte de una organización internacional. Venimos trabajando en distintos lugares, en distintos países del mundo, desde Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Bolivia, México, Alemania, Francia, Italia, el Estado Español. Lo que nosotros estamos construyendo en Argentina, también junto al Frente de Izquierda, es parte de todas esas peleas que estamos dando en todo el mundo, junto con los trabajadores siempre, con las mujeres. Nos emociona ser parte de esta corriente a nivel internacional, de la cual ustedes saben, Pan y Rosas es una parte fundamental. Somos la corriente que tiene extensión en América Latina, en Estados Unidos, en distintos países de Europa, y nosotras peleamos, desde Pan y Rosas, por unir la lucha de las mujeres a la lucha de la clase trabajadora, por terminar con este sistema de opresión y explotación. Está nuestra compañera Andrea Datri, que es fundadora de Pan y Rosas, haciendo una gira por Europa. Ya juntaron más de 2.000 trabajadores, jóvenes, que se juntan a discutir estas ideas, que se juntan y preguntan sobre el feminismo socialista, y que están dispuestos a pensar qué tareas tiene la izquierda revolucionaria en un momento como este.